Aleluya, pueden tomar su lugar mis queridos hermanos, Dios les bendiga en esta mañana tan especial Para nosotros el mes de misiones, el mes de octubre es un mes muy importante Porque estamos haciendo memoria del mandato del Señor que tenemos acá en Mateo 28 Especialmente el versículo 19 al cual me quiero dirigir en esta mañana Por tanto, id, id, esa misión de la iglesia está arraigada en un mandamiento, id Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos a todas las naciones Nos habla del alcance de este mandamiento, el alcance de este mandamiento Es por todo el mundo, por todo el mundo Vean la visión del Señor Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Enseñándoles a esta gente, a las personas Es basado en una respuesta personal y por supuesto también para toda criatura Entonces tenemos la obra de la iglesia, arraigada en misión Estaremos hablando mucho de esa palabra, arraigada Tenemos un árbol acá arriba que les queremos mostrar Que nos enseña a lo que nos estamos refiriendo durante este mes Y el mes que viene de noviembre, de estar arraigados Las raíces nuestras de la iglesia están bien arraigadas en algo En algo Toda la iglesia tiene que tener esa fuerza y esa savia Que viene de abajo de la tierra donde es plantada Y va a nutrir los brazos, las ramas, las hojas Y el fruto que eventualmente saldrá de ese árbol Y todo viene de donde estamos nosotros arraigados Estamos bien arraigados en la persona de Cristo Jesús Y a Él sea la honra y la gloria que nos ha dado el privilegio De nosotros poder decir esas palabras en esta mañana Solo lo primero que tenemos en su misión está arraigada en un mandamiento En un mandamiento de ir Ir y hacer discípulos Es una palabra de mando Una palabra que dice lo tienes que hacer Y viene de nuestro Señor Nuestro Señor y Salvador Jesucristo Le hablamos mucho de nuestro Salvador Pero también debemos hablar de el Señor Porque es Señor de la iglesia Es el jefe de la iglesia Es el que manda, es el que manda más Y Él nos está diciendo ir Entonces no tenemos un privilegio nosotros De decir bueno si me dan las ganas o como yo quiera No, la iglesia tiene que obedecer Esa palabra de mando de ir Y hacer discípulos Es un verbo de acción Es un verbo que demanda de nosotros Cierta acción Y la acción es de ir Y hacer discípulos A todas las naciones Hemos visto el ejemplo De nuestra hermana Rubia Y de Mario Y de la familia Que han escuchado Y han obedecido Ese mandamiento Ese mandamiento de ir Y hacer discípulos A todas las naciones Escoger Un lugar Quizás que nunca había sido Escogido por nadie más O reconocido por nadie más Aceptado por nadie más Era un lugar que no No tenía mucha atracción Pero ahí sintió la hermana Hacer algo Y es como el Señor Hace las cosas con nosotros Él hace las cosas con nosotros De esa manera Te dice a ti Ve allá Ve Y dices tú Pues ahí voy Y otra gente te dice Pero que vas a hacer Como lo vas a hacer No te metas con esa gente No los conoces A lo mejor te sale el mal la cosa Ten mucho cuidado Y nos dan todo tipo de consejo Que quizás ni lo saben Pero están tratando de sacar La visión de nuestro corazón Pero esa visión Como les decía el jueves Ha agarrado control de nosotros Y no podemos descansar Tenemos que obedecer Es palabra de mando de ir Y hacer lo que tenemos que hacer Allí hermano No hay excusas Ahí no hay excusas Ahí se hace Lo que se tiene que hacer Su misión De la iglesia Está arraigada En Ir En un mandamiento Y segundo Está basada En el alcance Del mandamiento Por todo el mundo Por todo el mundo En todo lugar Sabe usted que actualmente Hay más de 7 billones Con B Billones De habitantes Sobre la faz de la tierra De ellos Solamente 3 billones Confiesan ser cristianos O son parte de la religión Cristiana Los 4 billones Que quedan Son ateos Son personas Que les podemos llamar Paganos Que son del mundo Y No cristianos Entonces usted puede ver hermano Que cuando Cristo dijo Ir por todo el mundo A ser Disípulos de todas las naciones Nos estaba dando un mandamiento Que era enorme Grandísimo Y que todavía Hasta el día presente Ahí está presente Ahí está El reto El desafío Está para nosotros Alcanzar A esos 4 billones De Gente Que hay Sobre la faz Del mundo Cuando se pensó Ir A A India Por ejemplo A la obra misionera Me acuerdo que escribieron Estas palabras Ir a India Es la idea Más loca De todas Más costosa Y el proyecto Más lunático Jamás intentado Dijo un obispo Dijo un obispo De la iglesia Eso es Loco It's a crazy idea ¿Cómo que van a ir a India? India actualmente Tiene Más de un billón De habitantes Es un país Que tiene Muchísima gente Pero después de algunos años El gobernador De India Escribió estas palabras Los misioneros cristianos Han hecho más Y tenido más éxito Que todas las demás Impresas juntas Que han venido Acá Los cristianos Gracias a Dios Que tenemos esa reputación Que donde vamos Cuidado Ahí va una grande bendición Porque allí llevamos bendición ¿Sabe por qué? Porque están las tinieblas Y luego viene La luz de Cristo Jesús Y nosotros llevamos la luz ¿Cuándo lleva la luz Del Señor? Claro Somos luz Y somos sal Y traemos bendición Traemos bendición A esa gente Imagínense El montón de gente Que hay en India Como beneficio Financiero Se calcula Que por cada cinco dólares Que la iglesia Y los cristianos Invierten En esa obra misionera En ese país Cincuenta dólares Se regresarán Por cada cinco dólares O sea No solamente Es una bendición Espiritual Claro que es Pero es una bendición Material También Se ha fijado usted Que en los países Donde la iglesia Ha estado ya Por muchísimos Y muchísimos Y muchísimos Los años Ahí hay también Hospitales cristianos Habrá escuelas cristianas Hay instituciones cristianas Hay escuelas Bíblicas cristianas Y ese país Es bendecido Y se ve La diferencia De la bendición Del cristianismo Sin embargo Donde ha sido El cristianismo Echado fuera No han permitido Como el Medio Oriente Que no lo han permitido La gente es pobre El nivel de educación Es bien bajo Los derechos humanos Los echan a un lado Todo eso de hospitales Y cuanta cosa más No existe Pero donde Entren los cristianos Hay todas esas bendiciones Para esos países En toda En todo el mundo Se ve Entonces usted puede ver Que 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 lo que se regresa A la iglesia del Señor A la obra del Señor Es una grande Bendición El hermano Pablo Por ejemplo Que vimos en el video El comenzó Cuando estaba En Puerto Rico A A Presentar un Programa Radial Fue a la estación Y le pidió permiso Al Al gerente Que le diera Media hora Y le dijo No solamente te puedo dar 15 minutos Le dio 15 minutos Y no tenía ni dinero Para comenzar Finalmente Un misionero Acá de Estados Unidos Le envió el dinero Y él podía pagar De vez en cuando Esa deuda De tener La radio O el programa de radio Por 15 minutos Le llama un día El gerente Y le dice Hermano Pablo Déjeme decirle Que ya no vamos a poder Seguir con el programa Dice Pero Pero ¿Por qué? Dice porque la gente No lo está escuchando Dice Los ratings Están bien bajos Casi nadie Escucha el programa Dice ¿Sabe por qué señor? Déjeme decirle ¿Por qué? Porque así hablaba El hermano Pablo Dice Porque 15 minutos No es lo suficiente Yo tengo que tener Un programa De por lo menos Media hora Usted me deja Tener el programa Por media hora Y le voy a asegurar Que los ratings Van a subir Pero señor Hermano Pablo Se nota que usted Tiene problemas Para pagar Y todo esto Por favor Déjeme Déjeme tener El programa Por media hora Ok Le voy a dar un mes Y si no sucede algo Pues vamos a tener Que cancelar el programa Entonces Media hora Al final del mes Igual Dice No pero necesito Más tiempo Bueno Le voy a dar Un poquito más tiempo Pero igual No había Resultados La gente no escuchaba Y luego para acabar El hermano misionero De Estados Unidos Le dijo Yo no sé si puedo Seguir ayudándote Pero No se le quitaba La idea Al hermano Pablo Y sabe que El gerente Habló con él Dice Mira Déjame hablar contigo Déjame darte una idea Dice Yo quiero Yo quiero hacer Un programa Modelo Para ti Y cuando lo termine Te voy a llamar Y viene Ven tú Escucha Y a ver que piensas Regresó Cuando el gerente Le llama Le dice Ven Yo quiero Que escuches bien Este programa Y le Puso La El programa Y dice Hermano Pablo Con un mensaje A la conciencia Es eso Pablo Un mensaje A la conciencia Esa que tanto Y el programa Era de cinco minutos Y le dice Mira Pon este programa Lleva tu nombre Tú le vas Tú vas a hablar Tú vas a hablar Pero solamente Por cinco minutos Y no te voy a cobrar nada Te voy a dejar Hacer gratis Pablo Pablo lo Lo pensó un rato Y dice Bueno no me va a costar Real decirte Que vamos a hacer Hoy El programa Un mensaje A la conciencia Se presenta Seis mil Veces Al día Por la radio Y la televisión Seis mil Veces Al día De como regresa La inversión Misionera El dólar Misionero Ha sido increíble Yo le llamo Al hermano Pablo El misionero De mayor éxito En Latinoamérica En el último siglo Tremendo éxito Hay más De tres mil Predicadores Misioneros Evangelistas En Estados Unidos Por cada mil Personas Más De tres mil Predicadores Por cada Un mil De personas En Estados Unidos Escuche bien En Por ejemplo En África Solamente Hay Ciento Cincuenta Misioneros Y pastores Por cada Mil Personas De tres mil En Estados Unidos Por cada persona A ciento Cincuenta En el África En Sudamérica Tenemos más o menos Trescientos Predicadores Misioneros Por cada Mil Personas Cada mil Personas Entonces Nos enseña Que todavía Tenemos que Enviar Misioneros Todavía Tenemos que Lanzar Estos Misioneros Por todo El mundo Aquí ya Tenemos Hasta Para Para Arriba Aquí En nuestra Iglesia Tenemos Varios Predicadores Entonces El Señor Nos enseñó Que por el Alcance De este Mandamiento Tenemos Una responsabilidad De ir Por todo El mundo Por todo El mundo Hay Dos Hay dos Hay dos Grandes Obstáculos Oiga ¿Sabe usted? En cuanto a la Gente En cuanto a la Obra Misionera Una es Los niños Que nacen Todos los Días Otra es Los ancianos Que mueren Todos los Días Ganamos Ganamos Mucha Mucha Dicimos Gloria A Dios La iglesia Va adelantando A pasos gigantescos Oiga Pero en Estados Unidos Nacen Todos los Días Más De 360 Mil Babies Todos Los Días En Estados Unidos Más De 300 360 Mil Entonces Para cuando Ya ganamos A 10 Ya nacieron Un montón De niños Que vienen Con la necesidad De ser alcanzados Porque El mandato Es ir Y alcanzar A todos ¿Sabía usted Que todos los Días En Estados Unidos Mueren Más De 151 Mil 600 Ancianos O Personas O Niños Todos los Días 151 Mil 600 Mueren Siente que Para alcanzar 10 Ya se nos Fueron 150 Mil Y no sé Si los Alcanzamos O no Los Alcanzamos No sé Si van A la Gloria O van Al otro Lugar Son Dos Grandes Obstáculos A esta Visión De Jesucristo De Alcanzar Todo El Mundo Por Todos Lados Imagínese Eso Es Solamente En Estados Unidos Cuando Usted Ponga El Resto Del Mundo Como China Crecen Por Docenas Ahí Cuantos Miles Nacerán Todos Los Días Y Cuantos Miles Morirán Todos Los Días La obra Es Enorme Grandísima Por Por eso Templo Calvario Cada Año Enfatiza Muchísimo El Hacer La obra Misionera Yo creo que Cada uno De ustedes En esta Mañana De Alguna Manera U Otra Puede Hacer Su Parte Todos El Domingo Próximo El Pastor Lee Y yo Vamos A presentarles Siempre Cada Año El Desafío De Hacer Una Promesa De Fe Usted Dar Una Cierta Cantidad Cada Mes Cada Mes Para La Obra Misionera Eso Es lo Que Ayuda A Las Rubias Del Mundo De Ir Y Establecer Templos Y Crecer Congregaciones Eso Ayuda A Los Hermanos Pablo A Tener Programas De Radio De Televisión Por Toda La Tierra Eso Es lo Que Nos Ayuda A Nosotros A Mantener Muchos Misioneros Que Estamos Manteniendo En Diferentes Partes Del Mundo Desde Europa A África Sur América Japón Acá Por Todos Lados Haciendo Nuestra Parte Hacemos Lo Poco Que Podemos Hacer Pero Lo Hacemos En Obediencia Al Mandato De Cristo Jesús Dos Grandes Obstaclos Mantenga Eso En Mente En Esta Mañana Para Cuando Usted Va Hacer Su Promesa El Domingo Próximo Usted Dice No Puedo Dejar De Hacer Esta Promesa Porque Hay Mucha Gente Necesitada Número Tres Está Basado En Respuesta Personal A Toda Criatura Pero También Nos Afecta A Nosotros Personalmente A Cada Uno De Nosotros Es Tanto Para Los Que Obedecen El Mandamiento Como Los Que Van A Escuchar El Mandamiento Usted Lo Va A Obedecer Y Hacer Su Parte Habrá Otros Que Lo Van A Escuchar El Mensaje De Salvación Sabía usted De Los Doce Apóstoles Solo Uno No fue Misionero Y Y Y Ese Fue Un Traidor Wow De Los Doce Que Escogió El Señor Para Ser Sus Apóstoles Once Fueron Misioneros A Diferentes Partes Del Mundo Y Murieron Por La Causa De Cristo Jesús Uno No Fue Misionero Y Fue Traidor Judas Fue El Que Traicionó El Señor Fue El Que No Respondió A Favor Del Señor En El Momento Crítico Cuando Mal Lo Necesitaba Entonces Hermano Usted No Quiere Ser Uno De Esos Doce Usted No Quiere Ser Una Persona Que Dice Bueno Yo No Pude Hacer Yo Creo Que Todos Podemos Hacer Déjame Decirle Si Usted No Puede Ir Como Misionero Usted Puede Enviar A Alguien Con Su Dinerito Si Usted No Puede Enviar Puede Orar No Me Diga Que No Puede Hacer Algo Aquí Nosotros Tenemos La Dicha De Poder Decir Que La Obra Misionera En Templo Calvario Fue Realmente Lanzada Por Una Mujer Una Mujer Que Hacía Sus Tamales Y Que Venía Con El Pastor Yo La Vi Personalmente Yo Estuve Allí Cuando Ella Hizo Esto Y Le Entregaba Ese Dinerito Que Hacía De La Venta De Sus Tamales Al Pastor En La Man Una Vez Que Yo Estaba Allí Le Dio Dos Mil Dólares Tamales Que Había Vendido Para La Obra Misionera Todos Podemos Hacer Quizás Tú Puedes Vender Popusas O Tacos O Tamales O Lo Que Sea No Venderlos Para Nadie Más Venderlos Para La Obra Misionera Hacer Lo Que Tú Puedes Hacer Para La Obra Misionera Como Les He Dicho Todos Podemos Hacer Algo Quizás Vas Al Swap Meat No Se Si Todavía Hay Swap Meats O Garage Sales Y pones Cosas De Venta Y Que Tú Compraste Por Cinco Dólares Y Las Vendiste Por Diez Esos Dólares Que Hagas En Esa Venta Usalo Para La Obra Misionera La Obra Misionera Es 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 Un Privilegio Poder Servir Al Señor Es Un Privilegio Poder Hacer La Obra Misionera Yo Les Estoy Diciendo A Todos Que Los Hagan Que Lo Hagan En Esta En Este Mes Aquí Como Les He Dicho Hemos Reconoc Conocemos A La Hermana Que Comenzó La Obra Misionera Y Tenemos Otra Mujer En Esta Mañana Que Escuchó El Mensaje Misionero Y Pasó Al Altar Un Día De Esos Unos Seis Meses Después De Que Había Comenzado La Obra Del Señor El Corazón De Ella Y Aquí Ella Se Comprometió Con Dios Aquí Comenzamos Tú Y Yo Señor Hacer Lo Que Tenemos Que Hacer Orar Por Ustedes En Esta Mañana Pase El Grupo De Alabanza Y Le Voy A Pedir Al Señor Que Dios Comience Quizás A Obrar En Su Corazón Y Decirle Eh Decirte A Ti Por Por Lo Que Dios Siempre Hace Haz Algo Para La Obra Misionera Es Lo Más Glorioso Gente Que Tú Nunca Vas A Ver Tú No Sabes Cómo Cómo Lo Vas A Tocar Pero De Alguna Manera U Otra Tú Pon Que Dios Ponga En Tu Corazón Esa Obra Y Hazlo 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 Y Dios Lo hará En El Nombre De Cristo Jesús Padre Padre Templo Templo Calvario Tiene El Privilegio De Haber Escuchado De Ti Señor Santo Las Palabras De Ir Por Todo El Mundo Y Predicar El Evangelio A Toda Criatura Nosotros Como una Iglesia Hemos Hecho Nuestra Parte A Traves De Los Años Hemos Luchado Señor Muchas Veces No Tenemos Pero Tú De Alguna Manera Señor Nos Has Ayudado Y Hemos Salido Adelante Y Seguimos Actualmente Podemos Dar Todo Lo Que Damos Para La Obra Misionera Gracias Por Un Grupo Misionero Que Sale Este Miércoles Y No Van Ir A Disfrutar La Isla Señor Y Gozarse Y Ver Cuanta Cosa Más No Cada Uno De Esas Personas Tiene Una Obra Asignada Tienen Trabajo Que Hacer No Van Ir A Malgastar El Tiempo Van Ir A Invertir Su Tiempo Su Talento Y Su Tesoro En La Obra De Japón Una De Las Áreas Más Difíciles Del Mundo Para Alcanzar La Gente Para Cristo Jesús Tienen Quizás Ni Un Por Ciento De La Población Que Confiesan A Cristo Como Salvador Allí Vamos A enviar Un Grupo Misionero Te pido Que Los Bendiga Señor Que Los Uses Que Señor Santo Les des Una Grande Pasión Por Esa Gente Para Traerlos A Los Pies De Cristo Jesús Y Y Aquí Sigue Sigue Siendo Con Nosotros Con La Iglesia Sigue Hablando Con Todos Aquí En Esta Mañana Sigue Insistiendo Señor Que Seamos Obedientes Al Mandato Seguir Adelante Haciendo La Obra De Misiones Suple Las Necesidades Suple Financieramente Te lo Pedimos Todo En El Nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Y Amén Nos ponemos de pie hermanos